¿Cuándo nos está nuevo? ¿Cuándo nos está claro? Y a mí me pareció muy lindo regresar al escenario sin máscara acompañada y arrugada de estas tres hermosas mujeres que estamos haciendo en un equipo llamado Ellas donde todas queremos que la gente sepa que también, además de actrices de comunidad musical pues somos artistas completos ¿Qué canciones van a cantar? Hay de todo un poquito, las canciones no te las voy a decir porque qué chistes pero ya nadie va a ir Bueno, te puedo decir los artistas, ¿no? Tenemos de todo un poco, la verdad es que la producción no es catimó Ah, ¿y de solo de mujeres? No, hay hombres de mujeres, de grupos, de todo público Está de una rata de Vicky Martin, de algo de mi canal Pos, Indy Lover, Madonna, Whitney Houston, Chayanne ¿Qué más que más habla? Pablina, Alejandra Guzmán Sí, López Ay, de Miríche Es un repertorio enorme, la verdad es que se hicieron muchos mezclays de canciones y quedaron muy espectaculares Y baladas, baladas espectaculares Hay personas que nos han escuchado, las cosas que nos han escuchado, las cosas que nos han escuchado Y el Wittipo está Michael Ball Ay, de todo Es un repertorio muy grande porque justamente queremos nosotros, ¿no? Nuestra voz nos desfarentiza y es lo que vamos a transmitir y le queremos mostrar realmente Pues un show de mucha calidad vocal ¿Cómo se hace un buen año? ¿Eres en el escenario? ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!